Agotado de estar aquí encerrado y harto de este lugar aislado el techo es alto y muy gris. Quebrar esta lentísima tortura es fácil si me escuchas hoy va a hablar mi piel. Sabes que lo que hicimos fue elegido y bastante destructivo para nuestro edredo. Matar con amabilidad la suerte y abrázarnos muy fuerte nos va a hacer salir. Tengo fuerzas para poner freno a todo aquello que no sea bueno para poder de por fin nuestro gran fin. Matar con amabilidad la suerte y abrázarnos muy fuerte nos va a hacer salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!